¡Suscríbete al canal! Creo que tienen poca vida, pero aún así, es que la OE no pega una mierda. Como ahora los sonidos de los splitter estos. Vale, parece que hay algún tipo de problema con esta web, fraps y demás. Así que, como he dicho antes, voy a conseguir las 100 agujas o lo que sea y ahora volvemos. ¡Hasta ahora! Ok, aquí estamos otra vez de vuelta. Después de unas 5 o 6 caídas del server, he conseguido completar la web de las... Uh oh, creo que estoy en problemas. Estoy en problemas y bastante gordos. Muy gordos porque no tengo Legion Hands. Y... Que buen comienzo. ¿Dónde estoy? Ahora vuelvo. Después de un paseillo por el otro lado, aquí estamos de vuelta. Qué forma de fallar tan miserablemente. En fin... ¡Hell, Sprite, Swar! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Vamos! Supongo que sea el hijo. El del rancho. Gracias por salvarme, vendedor. ¡Verdad! ¡Ahhh! Hoy no es mi día. Ahora vengo. Otra vez. Bueno, a ver si esto aguanta más de 5 minutos. Look, my father is crazy, I love him, but he's crazy. No, no me digas que está crazy. Está crazy, crazy. A ver, ¿por qué está luego? I know, my father thought he's going to try, pero... Vale, voy a coger la web y paso, porque se va a robar buqueando. Tengo una trama en el Jack, supongo. Arre, vamos Tufi, vamos Tufi, vamos Tufi, corre Tufi. Vamos... ¿En serio tengo que lavar Jack? ¿Qué clase de cue de mierda es esta? Lavar Jacks. Wow... Lava, lava Jacks. Lava Jacks y muere en cuevas. Que puede que haya o no haya pasado. Todo es relativo. Vamos a ver cómo se lava. Mira cómo brilla. Totalmente Shining. Pero, ¿qué? ¿Otra beta que el SA? Esto es de coña, ¿ya qué pasa? Anda persiguiendo. Se te va a tomar por culo antes. Me da... Que como beta es beta, o is beta, sí pues... No me hace ni puta gracia que esté ahí. Voy a tener que questear. Una cosa curiosa del SA es que... Esto. Todos los NPC que están al lado del SA... Se les quintuplica la vida. Madre que los varios. Mola que hayan puesto World Bosses. Pero... Es que es la verdad esto... Este está por todos los lados. No sé si es que parece más de una vez. Si es que me viene siguiendo. Míralo. Es que mola el humo este que sale. Este por ahí abajo. Está muy, muy currado. Joder. Joder. Bueno, pues nada. Mientras el SA of Angel... Se divierte con los Young Gold... Yo... Tengo que grabar Jacks. Ay... Qué divertida. Y... Coger estos ya salvajes. De aquí. Entonces llego aquí... Esto... Déjame en paz. Déjame en paz. Vete a la puta mierda. Ya... Ya me parecía raro que no me mandaran matar basura. Al final... Mira. Oh... Qué demoro. Te ponen por... Me apete a la puta mierda. Será hijo de... O sea, coge... Se depopea... Pero la carga me la tiene que hacer. A ver cómo se lava el Jack. Ah, pues sí. La piel maronácea se convierte en un tono más blancuzco. Más brillante. Más... Jack. Bueno... Voy a tragar estas cuellas que estoy de aquí. A ver qué me dice este hombre loco de los Jacks. That's a filthy one. You really don't want to go to throw the Watt's two. He... Filthy. Pues nada, nada Toma tu niddle Te aproveche Y esto es el quest item que me dieron A ver, ¿me va a dar alguna quest? Kill the fear master El maestro del miedo Por... Beta es beta Las barraciones Me van a estar desapareciendo Cada vez que ha traído un jack Así que me voy a poner la montura ahí Y ha llegado antes A ver ¿Qué le pasa? Que estás dando vuestras A un tonto Vale, tenías el polvo animal Asustado, que es normal Te montaste a mamotretón encima Tú verás Como para no estar asustado Thunder Clash Thunder Armor De verdad, aquí ¿Qué es que intuza? Haciendo Thunder Clash muerto Hazlo Hazlo Matojo Wild Wild West We are in the Wild Wild West Por cierto No me fijamos Carga Thunder Todo el combo de la muerte Todo lo que el warrior moderno de hoy en día necesita ¿Dónde está el fear master? Claro Está... Allí No, está el Shadowhanger Qué bien Qué bien Qué bien Esto va a ser interesante A ver, esto qué hago Esto es raro en sprint ¿No? Sí Vámonos Madre mía Madre como tumba Míralo Pa, 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 pa Vamos a ir Venga, lávate, venga cochinote, este señor Lau necesita sus jacks bien limpios, o sea, what is the... por lo que parece los yongols son más sucios que los jacks, mira, si que los están persiguiendo, mira lo que pasa aquí con todas las razas de pandan, el único que son como estúpidos, los jacks goles, estos tienen pinta de ser igual o más estúpidos que los jocs, los mogu, si tienen pinta de ser tiránicos, pero al mismo tiempo tienen otros árboles, pero también, lo que ha leído el lore es un gran hechicero, así que parece ser que esas son las razas predominantes, inteligentes, antagonistas en esta expansión, los mogu, aunque bueno, es inteligente ahora que estoy acordando de la instancia, el primero boss, Musugan Palace, que hay como una especie de lucha de clans, resulta un dato estúpido la verdad, no se yo hasta que punto, no se, no se, no se cuán inteligentes pueden ser los enemigos, en esta expansión, porque los sa, realmente son la manifestación de las energías, de las energías negativas, el miedo, el miedo de la ira, la desesperación, de la depresión, la ruina, de los malos sentimientos, no es que sean inteligentes, en principio, seguro que yo tengo entendido, por cierto, ¿dónde está el Sao Angel? ¿A quién sí es tan amable de depopearlo? Muchas gracias, gracias, vamos a ir a por el Firmaster, que nos va a estar por cierto, pero igual, por mirar, vale, no es ahí, o sea, me está quejando para nada, bien, bien, perfecto Patronum, vamos a seguir lavando, Jax, 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 me mola este modelo, la verdad, yo no lo veo sucio, simplemente está marrón, y sale en blanco, sí, se puede entender por suciedad, a ver, Burilji, Burilji, esto ha pegado muy poco, eh, es que a dónde vas con 4% de haste, 1% de hate, 7% de crítico, es que, luego 60% de mastery, tócate los cojones, me quito el buffo, y sigo teniendo una barbaridad, ah, vale, que tenía, me ha saltado el pro del trinque, bueno, así 46%, me parece bastante, no sé, mastery rating, puede ser que este buget, 1 de 2, o puede ser que no, que sea así realmente, y que no baje, no, eso no puede estar bien, eso no puede estar bien, no puede estar bien, pero bueno, por lo menos agradece, la única forma que tengo de matar a toda esta basura, porque vamos, entre las hostias que fallo, lo lento que pego, los no críticos que meto, la mierda de AP que tengo, por lo menos tengo mastery, que cuando le meto una hostia, ayuda, hostia, ahí si no sale el sprint, venga, vamos, 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 vale, hemos lavado los jacks, que no es a esta que hay que entrar en la web, así que voy a matar a uno, y no sé dónde cojones está esta web, fear master, pone que es ahí, así que tiene que estar para aquí, para aquí, que es que hablo mal de narices, por aquí, en alguna de estas zonas, le voy a salir una bonita calavera en el mapa, vamos, mostrándome que es un name esto, o quizás no, bueno, vamos a matar a este, bueno, ve, 11k, yo llevo el 88, aquí ya con un 87, te azurran, te azurran pero bien, además, sin contemplación y ninguna, sin remordimiento, vale, terminada, fear master, donde estará, uff, una mierda esta no veo, si estoy bien o estoy mal, estas son las primeras que se hacen allí, tanto corruptes, por los sacks, estos son las primeras que matan que tienen esclavizados a los pobres pandas, ya se puede fasear, que ya los ha salvado, yo que sé, que no los sigan torturando, miralo, joder, macho, que crueldad, típica pajarada, siempre, 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 siempre hay pajarada, siempre, digo yo que este hombre estará para aquí entrar a una casa, no, miralo, este dinero, power charge, joder, vamos a llegar aquí el todo, ya está, muerto a las cooldowns para gastarlo, power charge, ¿dónde está el jack? ha desaparecido, mortal strike, hijacket jack, hijacket es como robar o algo así, no sé el significado exacto, tengo que volver más al día con el inglés, mira que todos los días lo practico, pero no, suficiente quizás, sexto, noble imagen, jamacho, jamacho, eso es a spanish, miralo, vamos, ya están los sprites andando por saco, y los a tomar por culo, hombre, lo voy a hacer de ella, chicas es que lo veo, joder, y de ahí me castean, toma, no, venga, papapapapaliza, joder, podéis ir un poquito, ya sabéis, joder, bicho extranjero, hopefully, we'll be able to cast this, yo no sé ni que me estáis hablando, es que me da igual, lavadero de jack, cada vez que lo pienso, a ver, fiar master, hostia, una gota, a ver, 4-14, 4-14, pss, hostia, me he asustado, no me dieron ninguna cue, no, cojonadigo, ya está, ya se acabó la, ya se acabó lo que se daba, hostia, los juegos limpios, aquí hay que llevárselo, lucky eight coins, ocho monedas el suertudo, que nombre tan rimbombante, ¿no? como la palabra rimbombante, pues no, supuestamente tiene una deuda, otro trinque, es que no sé qué hacer, quitarme el de fuerza, welcome, friend, to the Grumbly Bazaar, hostia, todas estas misiones, el masaguillo no está, ¿o qué? Oh, I can smell the look of your jacks from here, come, paladin, I will give you much fortune a turn, ¿no será uno de estos chiquininos, no? míralo, estas especies de bandas pequeños, no sé si son algún tipo de su raza, tienen una creencia, ¿ves? esto, lo del Luquido, Luquido es como una especie de totem, o de talismán, o algo así, que les da suerte, y es lo que creen, no sé, es un poco, no sé si lo habrán sacado de algún tipo de cultura oriental, porque tampoco he indagado en el tema, la verdad, en fin, aquí tienes tus jacks, dame mi trinque, ¿el dejaste? Sí, porque voy a coger, es que, claro, uno de tanque, otro, es que esto con las que es ahora, con las recompensas dinámicas, cada uno hace su cosa, ya está, bueno, pues parece que tenemos las altivas misiones de la zona, a ver, Stolen Luquidos, ¿todá me van a hacer ir para allá al mismo sitio? No, es aquí, este sitio yo aquí no había estado, la verdad es que sí que he estado, no me acordaba, ¿quién hay grifo? ¿dónde está el grifo? No, ahí, tú, ¿qué pasa? Hombre, aquí lo tienes para aventar, basura, aquí lo tienes para aventar, basura, bueno, me voy a quitar el trinque este, ya estoy aburrido, me da igual, tengo menos fuerza, tengo menos fuerza, adiós, ahí te queda, Barozen Locked, vale, pues ya creo que lo ha cambiado todo, quedando la capa, y el cinto, 3,97, consigan las recompensas igual, la gente que esté radiando, con sus 403, 410, eso les va a costar, se van a tirar tiempo hasta que lo cambien, quizás hasta esta zona, 4,34, pero no, si un 4,10 con sus gemas y su enchant, tiene que estar muy parejo de un 4,34, no lo sé, tampoco, ya sabrá, eventualmente vas a tener que cambiar los épicos, así que, otro, otro trinque, que me da lo mismo encima, sumin power, oye, sumin power budget, joder, que originalidad, oil stop, use fill bill with jungle oil, petróleo, eh, petrodolares, como os molan, estos, por decirlo, son como los gnomos de los pandas, son así los comerciantes, los que le molan, los que le molan al cash, los que mueven aquí el cotarro, ¿sabes? No sé, esta raza, no sé, no sé si tendrá algún número en concreto, ya me enteraré, bueno, hay que recuperar los loquidos, matar, por supuesto, como no, bueno, vamos a matar, a ver qué es eso, mirá, les habas en llorar al señor pelliz otra vez, madre, que lo pario, hostia, un tigre, bueno, vamos a esperar, fire cam roguín, ¿qué es lo que hace? ¿en serio? ¿estos son ruidas? no, tigre, no, después voy a pegar, no, ¿a dónde vas casteando el halito? ¿no sabés que eso tiene 40 segundos de casteo? menos madrugía, está todo hecho, roguín elder, no sé qué sores, lo siento, una parte del cuerpo, vale, vamos a robar el loquido sin hacer ruido, despacio, 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 in your face, evade, me pasa por hacer, intentar actuar, menudo opponent me acaba de hacer, joder, vale, eh, tenemos derecho a esta tierra mismo que tú, yo no quiero esta tierra, yo tengo ya, mi, mi rancho, mi finca, Néstor, tormenta, no necesito, apoderarme de Pandaria, bueno, no, porque si necesito es apoderarme de vuestros petro, petrodollars, dólar, dólar, joder, joder, la carga, 6.000, 7.000, 4.000, ¿qué pasa aquí? joder, macho, mete, no, 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 me ha pegado a los elder, joder, me ha quitado 50k, tankies, esto que coño es, go away, metí a que handle ourselves, joder, tankies, ahí te queda, que verdad, que es entuzar, estoy haciendo misiones, media hora aquí para conseguir todo esto, ya verás, esto que, eso que debería ser, hierro, como están viendo aquí barra, estos son los detalles que me referían, el hierro, la forja, las barras, se fijan en estas tonterías, pero, no sé, adornan, me dan vida a este mundo, me asombra que se preocupen en cuidar estos detalles, de cada tienda con sus cosas, no sé, para darle autenticidad al entorno, las catapultas estas, o como se llame, a ver, otro druida file de esto, cólera, es que donde estén los caster, tío que seguiden todos los mele, para matar, no me refiero, nada, me puedo cortar los caster, teo, pego una mierda, tienen menos vida, es que vamos, no hay color, stone enlúquidos, stone enlúquidos, stone enlúquidos, qué bestia, 5.000, en lo que te ha gastado un guarda, te ha metido 5.000, en ese rato, el otro mele, te ha metido 5, hostia, vale, 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 lúquidos, que los lúquidos es un cacho bolsa, pero bueno, no le digo nada, no le digo nada, después todo se sabe, este es el que me ha hecho el pawnes antes, qué cabrones, ahí dormío, en perma de bade, joder, esto lo voy a poner, a tonelar, paso de que me metas la paliza gitana, hay una cantidad de hostia, si me hacen nota, mortal strike, los parió, entrega, a ver, he estado para aquí huesteando, me he quedado, pues es aquí, y en el templo, aunque me da, yo estoy en el templo, y vi, no, pues en gris me suena, tengo que volver a ver, el templo está bien, es bonito, hay gente entrenando y tal, lo típico, pero no sé, oh, qué es esto, de verdad tiene esas orejas, eso es un gorro, ve, no puede ser, de verdad tiene esas orejas, no son orejas, eso es como un gorro, es que lo tiene transmogificado, ¿no? no, pero qué mierda, qué coño, los pandas, van a dar mucho juego, a ver, toma tu mierda, me lo quito, gracias, toma tu petróleo, what to make for incense, come fire low, ever burning candle, si es que te lo he dicho, estos son los que mueven, mueven ahí el, el cash, no se están pensando, es la gallina, les encanta la pasta, traffic issues, este anillo 414, no vale para nada, solo una quest, ¿cómo lo puedo creer? a ver si para aquí ya está, se cuesteando, otra vez para aquí, ¿no? no, tengo que conseguir, lucky, burlap, incense, ah, tengo que ir encendiendo, vale, 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 lit, tengo que cuidar con los gatos, sumid prowler, mirado con los gatos, típicos buitres, balcones o lo que sean, es el momento en el que está o no, tengo la pinta, y mi amigo Southanger, ¿dónde anda? pronto aparecerá, le gusta hacerse notar, le gusta que sepamos, que está presente, atormentando nuestras existencias, sabiendo que tiene epics, y que no podemos matarle, aunque el otro lo mataron, me suena a mí, al, al que sale en el valley, of the four winds, al lagarto ese gigante, no me acuerdo como se llama, imagino con una, miralo, ahí está, miralo, no puedo trajetearse, ahora, miralo, como le gusta, imagino con una raíz de 89, yo creo que se pueden bajar, la buena idea, todavía, de 108 millones, entre 40, no es mucho, me mandan aquí, si aquí ya está huesteando, uh, 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 mira que se acaba, lo que se daba, y se acabó, no me salen, misiones en el mapa, no, pues, 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 vamos a hacer una cosa, voy a, intentar acabar esta misión, si es posible, voy a darme un paseo, a ver si encuentro más, y si no, ha sido un placer, eh, hacer este mapa, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, hola de nuevo, aquí estamos, en la quest que os dije antes, que me quedé bugue, por, terminar, cuando la intenté hacer esta bugueada, vale, me dirá del server, esto, hola de nuevo, aquí estamos otra vez, en Cool Light Submit, para terminar, la quest que os dije antes, que me faltaba por terminar, la quest se llama Unbelievable, que consistía en hablar con un guardia aquí, en Shadow Pan Monastery, que por si alguien no lo sabe, en la instancia situada en este mapa, que es para el nivel 87-88, cuando llegue aquí este señor, este señor, este hombre, no estaba, así que no podía completarla, y ahora parece que está, así que vamos a ver, a ver qué nos dice, Sentinel al Shadow Pan, by order of Lord Taransu, no one shall pass, I'm here with the, eh, tan, quiero entrar, the man, you the man, oh oh, no me gusta cosa no es eso, who are you to meet the man, of the Shadow Pan, o se, hostia, o si ese, si ese es el problema, estéis poseídos por los A, bastardos, ¿qué le pasa en la cara? supongo que es porque está posible no usar, tiene ese modelo tan extraño, bueno, habla con, vale, pensaba que pasaría algo, pero bueno, vamos a entregarla, que es con ese, que es con, precisamente con esto, con el que tengo que hablar, que, porque esto está así de buguet, ¿qué? ¿qué ha pasado? Rise like the wind, Gasset fly past travel speed by 25%, wow, nice, eh, eh, vale, eso, no estaba el tío este cuando lo he matado, así que puede ser algo que ver, abandonar, vamos otra, vamos otra vez, toma dos, y no estaba este señor, porque se ha caído el ser, no es que se caiga, porque el ser no se cae, es que, directamente me crasea, y me echa, a tomar por saco, el juego, vamos a intentarlo, que sigue, yo de mando, que es que estáis, todo corruptos, es el problema, le cambio todo el aspecto, pero eso, esto es un shaman, claro, se me ha echado el escudo de tierra, es un shaman, y bueno, los buffos, y tal, hala, y, que, este wey, va a usar de esas dos, van, no me fastidie, esto está bug, está bug, bueno, terakota amulet, tiene pinta, que se termina aquí, en la forma, voy a probar una cosa, voy a probar una cosa, a irme, irme y volver, a irme y volver, ahí está, te desaparecen en PC, se fasea, y, ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿estará? ¿no estará? ¿no está? qué decepción, bueno, después de pasar por el, Temple of the White Tiger, no hay ninguna misión, hay una misión, pero el NPC sale, la admiración en blanco, eso quiere decir, que necesita más nivel, y toda la pinta, y el NPC, que me lo ofrecía, era un goblin, así que, lo que puedo decir, es que va a ser una especie de arena, o algo así, en el templo este, y luego queda esta zona, que no sé exactamente lo que hay, imagino que se llegará volando, y por lo demás, no he visto más juez, así que, creo que puedo dar por terminado esta zona, ha sido un placer, compartirlo con vosotros, y nos vemos, en, ahora sigo el nombre, que no quiero pronunciarlo mal, Talon Stepbest, Bye.